El 18 de diciembre de 2017, un comando del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación acudió a un bar en Zapopan, Jalisco, donde se encontraba el youtuber conocido como el pirata de Culiacán, a quien mataron de 18 balazos. Las imágenes del youtuber se encontraban en el teléfono celular de Emilio Alexandro Pinedo, alias El Sobrino, jefe de seguridad del grupo élite que es el grupo armado del cártel Jalisco Nueva Generación, cúpula formada por el hermano de El Mencho, Tony Montana, según informes del gobierno. El pirata de Culiacán solía mostrarse bebiendo y con armas en redes sociales. En una ocasión subió un video en el que estaba ebrio y decía, a mí El Mencho me la pela. En el 2018, El Sobrino fue detenido por el atentado en mayo de ese año en contra del exfiscal Luis Carlos Nájera. Cuando el sobrino fue detenido, se supo que de la existencia de algunas conversaciones con Tony Montana, hoy aprendido. Entre las conversaciones se hablaba del atentado al exfiscal de Jalisco, pero también tenía fotos de cuerpos destrozados a tiros y a golpes. Uno de ellos era el del youtuber Juan Luis Laguna Rosales, alias El Pirata de Culiacán, según una investigación del columnista del Universal Héctor de Mauleón. Este 20 de diciembre, Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio, fue detenido y se encuentra en traslado, según la Secretaría de la Defensa Nacional.